Un sector de intelectuales profesionales en la comunicación venían poniendo en duda el trabajo del instituto, eso no abona a la democracia definitivamente en nuestro país. Más allá de mi opinión, más allá de mi interpretación de lo que está sucediendo o de mi opinión, pues hay una estructura que va a responder siempre a esta necesidad. Para eso existimos, para eso estamos ahí. Y respondió muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente esas narrativas, desde mi muy particular punto de vista y con la responsabilidad de ser servidora pública en esto, me parecen muy irresponsables. Altamente responsables que establezcan o que presagien algo sin tener la certeza. Última pregunta. ¿Considera justo el trato que la ex candidata Xochitl Galvez le ha dado al instituto? Desde decir que no sacaron las tarjetas, como lo hemos mencionado, hasta señalarla de que le pasó los datos a la CIRC. O sea, yo nada más le preguntaría por qué la CIRC. Si sospecha que hay una fuga de información de parte del Instituto Nacional Electoral, pues iría direccionada a alguna fuerza política, no a la CIRC. Inmediatamente hablé con el titular de la CIRC. Aclaramos luego la situación. Ninguno de los dos teníamos nada que ver en eso. Y me parece que cuando hace falta en nuestro país la cultura de la aceptación de los resultados, cuando esta no existe, entonces empezamos a voltear a todos lados. Porque la victoria es colectiva y la derrota es muy solitaria. Pero para no ser tan solitaria la derrota, pues buscas quien te acompaña en la misma. Entonces buscas causas, buscas culpables. Creo que eso es lo que ocurrió. Inmediatamente salió a decir que eso era totalmente falso. Más falso, no puede existir. Y bueno. Bienvenidos a su canal, Legión Política. Lunes 24 de junio del año 2024. Tenemos a Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral INE. En el cual los, como habla de rapiña, estos pseudo periodistas dicen, ¿por qué le hizo un feo o un maltrato a Xochitl Galvez? Resulta que las reglas y las normas en el procedimiento de la campaña la ponen los partidos políticos. Y ellos mismos se quejan de esas mismas normas y políticas. En el cual veremos ahorita a continuación hasta dónde hacen estos periodistas sentir a la titular del INE que le rinde cuentas y dice muy acertadamente que el INE, las cuentas que se le rinde al país son las correctas. Escuchemos. La urna electrónica seguirá siendo solamente para este tipo de votación especial, es decir, para los mexicanos que están en el extranjero o las casillas especiales. O si hay un plan para implementarlo en todas las casillas. Recuerdo lo que ocurrió en Brasil, son urnas electrónicas y esa misma noche hay un resultado. Más allá de que aquí tenemos un conteo rápido y un PREP, pero ya hay un resultado en Brasil por el uso de esa urna electrónica que aquí todavía hay mucha desconfianza. Pero ¿cómo van los planes para su implementación? Gracias. Justamente el tema de la desconfianza o confianza es el que va a acompañar ese proceso de modernización del voto. Puedes transitar antes por mesas de votación, centros de votación, una convivencia paralela de lo electrónico con lo físico, porque hay algo que no puedes romper. Y ese algo es como el ciudadano que va con su credencial recibe su papeleta para votar. Eso le genera confianza y sabe que él la depositó en la urna y que físicamente existe. Entonces esta confianza a lo no conocido, que es este sistema electrónico de votación que pudiera existir, hace muy lento el camino hacia allá. Empezamos por las casillas especiales y quisiéramos llegar a tener todo el territorio, las 900 más menos casillas, 895, que se instalan en el territorio nacional, todas cubiertas con urna electrónica. Hay que validar si es el sistema correcto, hay que validar si abatió los tiempos, si el resultado del cómputo, porque ahí se hace automáticamente el cómputo de la casilla, pero luego tienes la otra condición. ¿Cómo lo llevas al cómputo general? ¿En qué momento haces el clic con el otro sistema? Y todo eso se tiene que ir desarrollando. Y esto tiene que estar acompañado siempre de los partidos políticos. En alguna ocasión me hicieron esta pregunta en el Congreso, en una bancada. Yo les decía, cuando todos los partidos se pongan de acuerdo y tengan confianza en que los procesos se hacen técnicamente y operativamente correctos, seguramente le vamos a bajar a un sinfín de costos en todo esto, ¿no? Porque eso abarataría, en teoría, el costo. Pero el costo más alto que tenemos es la confianza. Esa es la que no podemos perder. Le quería preguntar, ¿cuál va a ser el criterio? Comentaba que falta el tema de las plurinominales y hay partidos y coaliciones que dicen que va a haber una sobre representación porque la constitución marca un máximo para partidos, pero no para coaliciones. Entonces, ¿con qué criterio se van a desiglar? Afortunadamente, en el Instituto tomamos un acuerdo en noviembre del año pasado, cuando no existían ni coaliciones, ni candidaturas, ni tampoco resultados de la votación. Ese fue trabajado con todos los partidos. ¿En qué quedaron? Fue impugnado por dos fuerzas políticas y fue ratificado en el tribunal. Es decir, consejera, después de esta elección queda un INE sólido, queda un INE confiable, sin duda. Y le quiero preguntar, ¿estas reformas presidenciales, estas propuestas, debilitan o fortalecen al INE? ¿Usted cómo ve? Hasta este momento no tengo yo una comunicación oficial de que se vaya a hacer alguna reforma en este instante sobre el Instituto Nacional Electoral. Sí tengo clara que está ahorita en el orden del Día de Todos los Actores y Ciudadanos y Ciudadanas en México el tema de la reforma del Poder Judicial. Yo supongo que el año que entra estaremos generando mesas de trabajo, buscaremos esa opción porque hay que hacerlo. Esa es la experiencia que debe de ponerse sobre la mesa de los legisladores. Y yo creo que sale un INE verdaderamente fortalecido. Eso hay que tenerlo muy claro. Un país que tiene un proceso de este nivel de complejidad, operativamente hablando, el tamaño del ejercicio de votación que tuvimos, no puede desdeñar contar con una institución del tamaño del Instituto Nacional Electoral y los resultados que entrega. Ahí están a la vista. Ahora, a juzgar por lo que usted señala, pues se puede mejorar cosas. Es perfectible lo que está ahorita. Sin embargo, pareciera que esta reforma, por lo que ha trascendido, por la intención anterior, es amarrarle las manos al árbitro. El limitarlo un poco más porque, pues, a aquel presidente López Obrador no le gustó, incluso señalamientos que se le hicieron, medidas cautelares que se le aplicaron, etc. Entonces va contra los árbitros, tanto el INE como el tribunal. ¿Qué piensa usted que debe hacerse para que efectivamente no salga debilitado el árbitro y no le amarren de las manos? Sí, yo creo que lo que debe de hacerse, institucionalmente hablando, es buscar el lugar en la mesa de análisis para la posible reforma electoral, participar y poner sobre la mesa las debilidades legislativas que propician debilidades técnicas. Si reglamentamos sobre el voto en el extranjero, le corresponde y hay que decirlo. ¿Quién se lo va a decir a quienes estén en la reforma? Es el instituto. Si es en temas de medidas cautelares, porque dicen, ¿por qué si sacaste tantas tarjetas amarillas no sacaste una tarjeta roja? A todos les comparto. El INE hizo lo que la constitución establece. Antes el tema de los malos augurios y poco antes de la elección había, por parte de algunos comentócratas, esta narrativa que se trató de inyectar respecto a que estaban renunciando algunos de los capacitadores, de que el INE no estaba preparado para atender una tarea de esa magnitud. ¿Siente usted que se trató de sembrar una narrativa en torno a que ustedes iban a fallar el 2 de junio con la intención de quizás poner en tela de juicio los resultados? Y lo menciono por parte de una sección de la comentocracia. Sí, sí, seguramente sí estamos nosotros atentos a todos estos comentarios. Y seguramente yo ubico como un sector de intelectuales, profesionales en la comunicación, venían poniendo en duda el trabajo del instituto. Eso no abona a la democracia definitivamente en nuestro país. Más allá de mi opinión, más allá de mi interpretación de lo que está sucediendo o de mi opinión, pues hay una estructura que va a responder siempre a esta necesidad. Para eso existimos, para eso estamos ahí. Y respondió muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente esas narrativas, desde mi muy particular punto de vista, y con la responsabilidad de ser servidora pública en esto, me parecen muy irresponsables. Algunas altamente irresponsables que establezcan o que presagien algo sin tener la certeza de lo que está sucediendo. Ellos, me parece que no se percataron de todos los esfuerzos que se estaban, y por más que lo dijimos, que se estaban haciendo en materia de seguridad, de instalación, localización de los funcionarios de casilla, capacitadores electorales, supervisores electorales. Pero es que tiene que ver con todas estas facultades, con el oxígeno y el respiro, que no quiero hacer aguas fiestas. No sé si le han preguntado, consejera presidenta, su opinión en relación a una posible reforma al Poder Judicial, y si llegaran a aprobar la votación de jueces, magistrados, ministros, ¿tendría el INE la capacidad para hacer esa votación masiva? Porque estaba yo viendo las cifras que compartía Arturo Ángel, y simplemente en el ámbito federal estaríamos hablando de cinco veces más candidaturas de la gran elección histórica que acabamos de vivir. Y además creo que no estaba contemplado el presupuesto, no sé cómo venga, en las ideas y en las iniciativas que están apenas, que es un primer saque, que van a discutir y que se van a abrir todas las mesas de diálogo. Me imagino que ahí el INE tiene mucho que decir. Que decir, claro. Yo esperaré con la prudencia institucional que se requiere y se instale en estas mesas de trabajo para la reforma judicial, porque por supuesto que operativamente el instituto tiene que aportar tiempos, volúmenes, presupuesto, requerimientos, material, certeza jurídica en todo lo que se va a hacer. Esa es la parte de la expertise que ya tiene nuestro instituto. Este quien esté a la cabeza ya existe. Eso hay que rescatarlo. En el caso de... y si le asignan la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo ese proceso de selección de magistraturas, jueces y demás, ministros, jueces, pues lo tendremos que hacer. Y hacer rápidamente toda la planeación operativa. Ahora, pero para el INE, ¿cuánto es el tiempo mínimo que ustedes requerirían para poder echar a andar toda su maquinaria, para poder tener todo su ejército listo, para poder atender 44 mil cargos de elección popular? Y es que eso habría que verlo, yo creo que no sería prudente que te dijera tiempo, porque hay que ver la magnitud de lo que va a hacer. Pensemos, por ejemplo, que no la hacen toda en el mismo momento, que la escalonan, ¿no? Y entonces eso hace que el tiempo sea diferente. Si la hacen progresiva, si la hacen... ¿Y cuántas candidaturas por... Por Estado, por Sion, Scripción, ¿no? Porque bueno, habría que revisar eso. Ahorita en la iniciativa presidencial hay un bosquejo de lo que van a discutir, ¿no? Y con base en ello es cuando dicen, es que están... Y una vez que suceda eso, hay que sentarnos, hay que estar ahí presentes para ver este tipo de circunstancias. Ya se definirá si le toca al INE o quizá en la misma reforma digan, no le toca al INE, le toca a otra institución. Y a lo cual también tienen derecho los representantes y también tienen derecho todos los partidos políticos. A eso siempre vamos a estar expuestos. Les paso el dato, 1.412 impugnaciones en total tuvimos en toda la elección. Eso no quiere decir que la elección haya estado mal, no. Eso quiere decir que funciona la cadena impugnativa y que eso hace sentir a las fuerzas políticas tranquilas porque la usan. En el momento en que usan sus derechos para impugnar y eso termina dándole la certeza jurídica al proceso. Y eso es lo que hay que analizar. Pero el conteo rápido es cercano también al resultado que hay al momento. Encuadra correctamente. Encuadra. Última pregunta. ¿Considera justo el trato que la candidata Xochitl Galvez le ha dado al instituto? Desde decir que no sacaron las tarjetas como le hemos mencionado, hasta señalarla de que le pasó los datos a la cita. Ah, sí. Claro, o sea... ¿Por qué lo hace ese trato? O sea, yo nada más le preguntaría por qué. Si sospecha que hay una fuga de información de parte del Instituto Nacional Electoral, pues sería direccionada a alguna fuerza política, no a la CIR. Inmediatamente hablé con el titular de la CIR. Aclaramos luego luego la situación. Ninguno de los dos teníamos nada que ver en eso. Y me parece que cuando hace falta en nuestro país la cultura de la aceptación de los resultados. Cuando esta no existe. Entonces empezamos a voltear a todos lados. Porque la victoria es colectiva. Y la derrota es muy solitaria. Pero para no ser tan solitaria la derrota, pues buscas quien te acompañe en la misma. Entonces buscas causas, buscas culpables. Creo que eso es lo que ocurrió. Inmediatamente salí a decir que eso era totalmente falso. Más falso, no puede existir. Y bueno, pues ahí está el notario. Ahí está todas las personas que estuvieron dando fe de que recibí y transmití. En ningún momento. No teníamos ni celulares. Hay reglas que se ponen para garantizar. Que esas tentaciones nunca te toquen. O sea, que ni siquiera te hagan, hey, le puedes avisar. No, no se puede. O sea, hay que ser verdaderamente responsables. Y el trato hacia el Instituto Nacional Electoral. Yo siempre atendía a la candidata y a todos los candidatos de diferentes niveles que se acercaban con todo el profesionalismo que podemos tener. Siempre lo puse a su servicio. Ella podrá dar fe de esto y su equipo también. Su equipo de campaña y su equipo jurídico y su equipo de estrategia política. Siempre estuve con las puertas abiertas. No hay un solo acto que hayamos cometido en contra de absolutamente ninguna fuerza política. Esa es mi mayor tranquilidad. Con toda la certeza lo puedo afirmar, confirmar y sostener en cualquier espacio. Ahí está, amigos. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós.